A ver, vamos a presenciar la gran Huacatacay, Torotacay. La gran Torotacay quiere decir que tienen que separar los toros de cada paraje que han traído de diferentes lugares. Y hoy día, después de la corrida que han hecho ayer estos toros, ahora tienen que irse a su destino. Hola, primo. Ahí está Tutuyo, está acá en Chapán, los mejores toros. Ahí está el Cheche, que ha actuado en la plaza de Cotaborcay con gallardía y valentía. Haciendo sentir una alegría al pueblo de Cotaborcay. Nuestro hermano Ademir, Quildo, familia de aquí para Valenzuela. Toda la familia, estamos participando acá en Gran Torotacay. Tienen que separar los toros. Torotacay quiere decir que van ayer, después de la corrida, todos se ingresaron acá. Otros llegaron en carro, otros arreando, todo. Entonces, se juntaron todos, ¿no? Después de la fiesta, durmieron acá los toros. Pero ahora hay que separarlos los toros. Eso quiere decir Torotacay. Hay que separar los toros para que se vayan cada grupo a su destino de donde han venido. Aquí están de los parajes, los toros de los siguientes parajes. De Tutuyo, Conchapampa. De Pajlahuachu. Manzanani. Y de los pumas de Joipabamba, de Chancara, ¿no? Así está. Son varios grupos los toros que están. Entonces, ya están empezando con este gran Torotacay. Aquí en nuestro pueblo de Cotaborcay, casi finalizando la fiesta ya. De esta manera, vamos a presenciar nuestra ganda típica de Mollupiña también. Mollupiña. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Lungora pública pública! ¡Gracias, cord Research & Emp comfort presented bylox! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se va a otro paraje Ahí están los dos hermanos El sardo y el minacara Paraje de Sancharrón para Ticuyo Están separando los toros de Manzanani Un Shorto Paraje de Sancharrón para Ticuyo Sluridos El sándalo El Abamento ¡Suscríbete! 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 Pica, pica, pica Pica, pica wo ¡Suscríbete al canal!